El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, respondió a las mentiras de los arsistas y ha dejado claro que no firmó ningún acuerdo con la oposición. El senador Andrónico Rodríguez rechazó las mentiras donde trataban de malinformar diciendo que Andrónico Rodríguez habría firmado algún acuerdo para las elecciones primarias abiertas. Andrónico Rodríguez lo ha rechazado tajantemente. También Andrónico Rodríguez respondió, Evo Morales no tiene nada que ver con las decisiones que tomo como senador en el Senado. Yo no recibo orden ni libretos, respondió Andrónico en una clara alusión a los legisladores arsistas. Hoy vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Muy buenas tardes, amigos de la prensa. A través de ustedes queremos manifestar sobre las últimas declaraciones y cuestiones que han surgido en torno a un supuesto acuerdo que estaría contemplando la obligatoriedad y el cumplimiento de la aprobación de una ley que refiere a las primarias abiertas. Realmente es sorprendente el tiempo y el esfuerzo que nos gastamos en cuestiones totalmente innecesarias. Muchos compañeros nuestros, muchos dirigentes interpretan como les conviene, hacen declaraciones lo que les conviene y no dicen la verdad ante el país. Y nos apena mucho que nuestro propio gobierno esté manejando en reuniones internas y también anteponiendo ante la agenda mediática sobre el Evo ha firmado a través de Andrónico un acuerdo donde contempla la aprobación de las primarias abiertas y siguen con la misma intención y el libreto de repetir que hubo acuerdo para las conformaciones de las directivas, comisiones y comités del año 2023, en noviembre del año pasado. Estamos hablando. Entonces, frente a este hecho, al respecto me veo obligado a efectuar algunas consideraciones que veo importantes. Primero, vamos a repetir cuantas veces sea necesaria. La conformación de la directiva de la Cámara de Senadores para la Gestión 2023-2024 fue resultado o producto de la aplicación estricta del artículo 35 del Reglamento General. No fue resultado de ningún acuerdo, pacto, la conformación. ¿Qué dice en el artículo 35 del Reglamento General de la Cámara de Senadores? Entonces, en otras palabras, al MAS y al PSP les corresponde la presidencia, vice y dos secretarías. Al bloque minoritario les corresponde la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría. Los cuales se deciden, se definen y se eligen en bancadas de cada organización política. Lo que se hace en el Pleno es simplemente ratificar la resolución. Otra cosa hubiera sido que comunidad ciudadana tenga, digamos, la tercera secretaría o creemos tenga algún espacio, lo que le corresponde por reglamento, al MAS y PSP como bloque mayoritario. Por eso es importante aclarar, una cosa es acuerdo político y otra propuesta de agenda legislativa. Y acá quiero dejar bien claro y de manera muy firme. No tiene absolutamente, en esta cuestión, no tiene nada que ver en lo absoluto el hermano expresidente Evo Morales. ¿Qué es lo que argúen muchos colegas, muchos propios compañeros nuestros? Ah, el Evo ha instruido y el Andrónico obedece. Totalmente falso, y lo digo con toda sinceridad y firmeza que no tiene que ver en lo absoluto el hermano Evo en estas cuestiones de decisión en el Senado. Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, no recibo libretos. ¿Qué hacer en el Senado para que después la responsabilidad me caiga a mí? Estamos haciendo lo que es correcto. Quiero hacer la diferenciación de qué es un acuerdo político y qué es una propuesta de agenda legislativa. ¿Qué es lo que dicen algunos colegas nuestros, nuestros propios compañeros, que Andrónico firmó un acuerdo para que sea presidente del Senado? Totalmente falso. Primero que nada, un acuerdo político es producto de una reunión de entre dos o tres sectores o grupos. Los dos o tres sectores se ponen de acuerdo para plasmar en un documento, y al pie del documento está bien claro donde se dice tiene que hacerse el efectivo cumplimiento del acuerdo de entre tres o dos sectores o grupos. Comunidad ciudadana, ¿qué es lo que ha hecho? Entre Creemos y Comunidad Ciudadana han elaborado los nueve puntos de la propuesta de la agenda legislativa donde el MAS no participó para nada. Ellos en plena sesión presentaron esta agenda legislativa donde pidieron el compromiso de todos los senadores de las tres fuerzas para que se pueda considerar y debatir estos puntos que está incluyendo en la gran mayoría, que son atribución y funciones que debe cumplir el Senado, y algunos otros puntos que nada tienen que ver con las funciones o atribuciones del Senado, que ya lo hemos explicado hace mucho. Entre ellos coincide el tema de elecciones judiciales, ¿por qué no tratarlo de manera conjunta? La restitución de nuestra función como es la interpelación a las máximas autoridades. ¿Por qué no discutirlo? Algunas cuestiones o temas que son de interés nacional, nosotros aceptamos debatir y discutir esa agenda legislativa por lo cual se ha recepcionado con la firma. No es que existe de por medio algún contuernio oscuro o algún acuerdo político para que la directiva se conforme bajo condición de ese acuerdo. No tiene absolutamente nada que ver en la conformación de la directiva ese documento. Comunidad ciudadana y creemos presentan la agenda. Nosotros tenemos otra agenda de aproximadamente 25 proyectos de ley. Por otro lado, incluso la senadora Ana María presentó otra agenda también esa misma noche de la sesión. ¿Qué es lo que se dice y lo que se habla a partir de aquel momento hasta hoy? De la oposición y Andrónico del lado del ala y vista firmaron para que sea presidente. Totalmente falso. Son propuestas de agenda legislativa. No es ningún acuerdo político. Nosotros hemos aceptado debatir en toda su integridad, todas las propuestas que se tenga en el tema de los presos políticos. Ya hemos aclarado para nosotros, no son presos políticos. Son políticos que están encarcelados por los delitos cometidos. Entonces, no hay vuelta atrás. Nosotros bien claro expresamos, no es nuestra atribución, para nada, algunas cuestiones que están contemplando en ese documento de la agenda legislativa. Lo cual nos sorprende que definitivamente generen una agenda mediática mintiendo a la población de que supuestamente mi persona y todos los senadores estamos cruzando dios de sangre. ¿Qué es lo que se hizo por las víctimas de Sacaba y Sencata hasta el momento? Muchos siguen, la gran mayoría siguen peregrinando por justicia. Este último sale sobre seguimiento para la señora Áñez, golpe uno. Seguramente van a decir, ahí está el acuerdo, está cumpliendo. ¿Nosotros qué incidencia o influencia tenemos en la justicia? Absolutamente nada. Seguramente van a decir, ahora están planteando primarias abiertas, ahí está, el acuerdo está cumpliendo. Una hoja llena de firmas no le interesa a la población, no le va a resolver el conflicto real o los problemas reales del país de ninguna manera. A la población le interesa que resolvamos los conflictos, la ausencia de dólares, la inseguridad, el desempleo. Cómo de manera conjunta entre todas las instituciones, órganos de Estado, público, privado, desolvemos el problema de la crisis económica. Este no es problema de fondo. Están distraendo a la población como que cambiando la agenda mediática de las elecciones judiciales a las primarias, nuestros propios compañeros y nos apena mucho aquello. Y de manera enfática, nuevamente, nuevamente, expresamos de que se ha recepcionado una propuesta de agenda legislativa y no se ha firmado un acuerdo o pacto, de ninguna manera. Un acuerdo político se trabaja entre dos, tres partes, como bien lo hemos hecho en el diálogo judicial. Comunidad Ciudadana plantea su propuesta, creemos, plantea, nosotros planteamos, hay dos extremos, cuál es la, bueno, cuál es la resolución o alguna solución intermedia. Bueno, nos ponemos de acuerdo, transcribimos un artículo por artículo, uno por uno, viendo de manera muy detallada, nos ponemos de acuerdo y firmamos al pie para su cumplimiento. En este caso, este documento llamado propuesta de la agenda legislativa es de Comunidad Ciudadana y creemos que han presentado para discutir y debatir y nosotros hemos aceptado la discusión y el debate que no significa necesariamente el efectivo cumplimiento de aquello. Seguramente algunos medios sacarán, Andrónico desconoce el acuerdo, no tiene nada que ver en tema de acuerdo, este tema de la agenda legislativa. Entonces creemos que se debe ser más serio definitivamente en esta cuestión de las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa y bueno, algunos están haciendo política con chismes, con interpretaciones antojadizas totalmente convenientes. Ah, me conviene decir esto, pues diga, como no le conviene, no dice la verdad y no interpreta tal cual es la decisión. Entonces, cuando hay intereses que definitivamente conlleva una gran responsabilidad de trabajar de manera conjunta entre las tres fuerzas por encima de las diferentes políticas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no debatir tema de justicia entre las tres fuerzas? ¿Por qué no debatir las tres fuerzas el tema de la restitución de nuestra función que es las interpelaciones y la censura? Entonces, algunos puntos que no son atribución nuestra no tienen absolutamente nada que ver en nuestro accionar o actuar para el efectivo cumplimiento del supuesto acuerdo, de ninguna manera, de ninguna manera. Por eso, nuevamente, queremos poner en claro de que hermano Evo no tiene nada que ver en esto. Él, personalmente, yo, de manera muy, pero muy enfática, expreso, no me llamó, haga esto, haga esto, haga otro, firme esto, no firme esto, de ninguna manera. Yo tengo todo el respeto que se merece hacia nuestro hermano Evo Morales, expresidente Evo, como también al presidente Lucho Arce. No estamos acá para caerle bien a uno, caerle bien a otro. Y qué mejor coordinar bien con todos en la medida de las funciones y atribuciones que amerita en la función pública, como la dirección de esta Cámara de Senadores. Entonces, es totalmente falso e innecesario, malintencionado, acciones y declaraciones de total mala fe de propios compañeros nuestros, que dicen ser del MAS del proceso, atacando a Evo. Ah, no han hecho por propia y mutua voluntad, seguramente Evo les instruyó. Algunos no. Ah, Evo le instruyó a Andrónico y por tanto firmó. Y en cara, bueno, pues, y en plena conferencia dicen, ah, Evo, pues, tu púpilo ahí, tu senador, tu hijo mimado, no sé qué, firmó, admita. Evo, ¿qué tiene que ver en esto? No tiene que ver en lo absoluto. Nuevamente, repito, no recibo instrucciones, no recibo órdenes. Porque cumplimos una función que está enmarcado en el reglamento y en la Constitución. Entonces, esa agenda legislativa, propuesta de la agenda legislativa, está siendo discutida, parcialmente, evidentemente, de la oposición. Lo nuestro, que también es otra agenda en ausencia de la agenda legislativa como tal, que debería construirse a la cabeza del presidente de la Asamblea. Ahora, nosotros hemos presentado otra agenda como Más YPCP, tiene Comunidad Ciudadana, creemos. Y bueno, también del otro lado, las otras compañeras senadoras presentaron la agenda, ¿por qué no construir de manera colectiva todas las iniciativas legislativas, venga de cualquier sector social o de diputados, senadores, por qué no debatir y discutir? Ahí se adicionará, se aprobará, se rechazará, y es un tema de decisión colectiva, finalmente. Entonces, queremos dejar bien claro de que no se trata, no se trata de instrucciones de tal o cual, o firma de un acuerdo, ahora van a cumplir una, nuevamente una hoja que contempla algunos puntos, y lleno de firmas, no le interesa a la población, no le va a resolver o le va a generar mayor conflicto, de ninguna manera. Lo que es necesaria, lo que es importante para nosotros se va a discutir, se va a debatir, también está contemplando en nuestra agenda legislativa, varias normativas que con seguridad la oposición estará de acuerdo, en otras no. Entonces, es nuestra esencia, naturalmente, en la Cámara de Senadores y Diputados, es la expresión de la diversidad de sectores sociales que vienen a representar a diferentes sectores del país y con diferentes agrupaciones o organizaciones políticas. Entonces, estamos en ese sentido trabajando, no hay de ninguna manera acá acuerdos políticos, mucho menos contubernios oscuros, traicionando nuestros principios básicos de cada organización política.